Este vídeo se va a salir un poco de la dinámica del canal y va a ser simplemente para mostrar cómo se puede acceder al módulo Command para montar cualquier dispositivo, ya sea tanto vídeo, cámara marcha atrás o cualquier tipo de accesorio. Para desmontar el embellecedor voy a utilizar un desmontador de pantalla de móvil, también vale una púa de guitarra, apalancando delante a atrás por un lado, hasta que entre el dedo, ahora por el otro lado. Y ahora apretando el botón y tirando de la parte de atrás hacia arriba, ya sale. Las dos fijaciones de atrás hacen más presión y costaría más trabajo si se hiciera al revés. A continuación tenemos que soltar dos tornillos de tipo Torx. El panel está sujeto con estos dos tornillos y luego va a presión. Ahora solo queda soltar los clips de sujeción, tirando un poco para arriba, un poco hacia atrás. Y ya solamente queda girarlo, hay que cerrar el cajón para permitir mejor el giro. Y bueno, están todos los cables, con mucho cuidado lo podemos sujetar en el asiento. Ya tenemos a la vista el comand, vamos a quitarlo, lleva dos tornillos Torx. Son del mismo paso que los que hemos quitado antes. Y este es el otro. Ahora ya podemos tirar del módulo hacia adelante. Y levantarlo un poco para arriba. Como están todos los cables, cuesta un poco, no son muy largos. Y lo apoyamos. Aquí vemos el cableado por detrás. Vemos los conectores, son de tipo FACRA, tanto para las señales multimedia y para RF. Y estas son las alimentaciones, los altavoces y el buscan. Aquí se puede ver como he dejado el panel, sujeción en el asiento, el módulo del comand. No he soltado ningún cable y se podría probar cualquier cosa sin necesidad de montarlo. Aquí tenemos una vista con más detalle. Este es el módulo Comand de Mercedes, modelo NTG5. Este es el módulo Comand de Mercedes. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.